Ubicaciones ocultas en GTA V, existe una planta del hospital completamente criada y a la cual no podemos entrar normalmente Y esta tendrá dos versiones, una de ellas estará en perfecto estado aunque no estará del todo bien criada Por lo que las colisiones fallarán, lo típico, podremos atravesar paredes, puertas, las máquinas de refresco no terminarán de dar refrescos Y la otra versión es la destruida, ya que durante las misiones de Souvenir de Banggood tendremos que perseguir a un coche atravesando toda esta planta del hospital Hasta finalmente acabar saltando por la terraza, una misión totalmente increíble y la cual dejará este interior hecho una mierda Con todos los muebles rotos, arañazos y golpes por todas las paredes y puertas, aunque eso sí, las colisiones de este ya estarán bien hechas Y la verdad es que poco más hay en este hospital, claro, quién iba a querer venir a una consulta con tanto tráfico ¿Cuánto me queda, doctor? Me temo que muy poco Pero de salud y eso bien la verdad Recuerda seguirme para más contenido